Impulso en Europa para acelerar el ritmo de vacunaciones contra el coronavirus, Noruega ha pedido más información ante la muerte de 23 ancianos enfermos tras recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech. En Serbia, el presidente Aleksandar Vucic ha dado la bienvenida en persona a un cargamento de un millón de dosis de la vacuna china de Sinopharm. España ha comenzado este domingo a administrar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en residencias de mayores. El Ministerio de Sanidad asegura que ya se ha vacunado a casi 770.000 personas. El Gobierno central ha recurrido el adelanto del toque de queda a las 8 de la noche implantado por la comunidad de Castilla y León. Estamos contentos de haber alcanzado esta etapa de la vacunación y de hacer un buen trabajo. Estamos agradecidos y esperamos también poder vacunar al resto de la población, especialmente a los trabajadores de esas residencias, porque necesitamos crear inmunidad. El Gobierno italiano saca pecho de ser el país de la Unión Europea con mayor número de individuos vacunados, un millón doscientos mil. Este domingo también ha comenzado la aplicación de la segunda dosis. El país mantiene de todas maneras las estrictas restricciones. La región de Lombardía, junto con Sicilia y la provincia de Bolsano, han pasado al nivel rojo de limitaciones máximas. Austria ha extendido por su parte el confinamiento hasta el 7 de febrero, ante la preocupación por las nuevas variantes del virus del Reino Unido y Sudáfrica. También ha ampliado la distancia de separación de no convivientes a los dos metros. Señoras y señores, somos conscientes de que el panorama de las próximas semanas es sombrío para muchos empresarios, padres, niños, para todos nosotros. Pero no ganamos nada, abriendo todo diez días y luego teniendo que cerrarlo otra vez con cifras de infecciones dramáticas. Y para reducir el riesgo de contagios en los barracones, el ejército suizo ha decidido que seis mil nuevos reclutas comiencen su servicio militar desde casa. Se entrenarán seis horas al día usando una aplicación especial durante tres semanas, antes de juntarse con sus compañeros.